¡Hola! ¿Qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes, bienvenidos al último vídeo de este año 2016, 31 de diciembre Ya terminamos un año completo, empezamos un año nuevo con nuevas ilusiones y nuevos proyectos Aunque yo realmente el año no empiezo septiembre, como sabéis siempre el septiembre es como la nueva temporada Pero bueno, termina el año para prácticamente todo el mundo Y quiero felicitaros las navidades, a ti suscriptor que me estás viendo todo este vídeo O si no eres suscriptor también te quiero felicitaros las navidades porque habrás entrado de rebote en este vídeo Quiero hacer un balance de lo que ha sido el año 2016 y contaros las nuevas cosas que vamos a tener en el 2017 Bueno, el 2016 ha sido un año bastante bueno para Infoes Hemos subido 137 vídeos nuevos, tenemos más de 7.000 comentarios nuevos, más de 23.000 me gustas Más de 2.900 suscriptores nuevos que se han incluido al canal de Youtube Y un total de más de 800.000 reproducciones nuevas en el canal de Youtube Estoy bastante contento con estas cifras que hemos conseguido Pero quiero darle un cambio a lo que es el canal de Youtube Porque me he dado cuenta que yo tenía unas expectativas un poquito ambiciosas Yo me acuerdo cuando empecé en Youtube hace 3 años Que me planteé creo que llegar a 20.000 o 30.000 suscriptores El siguiente año me planteé también llegar como a 20.000 o 30.000 Y este tercer año me puse, dije, llegar a 50.000 suscriptores Estamos en 15.000 suscriptores De hecho este año hemos subido, bueno, solo, entre comillas, 2.900 suscriptores Porque yo me planteé unas metas pensando que en Youtube se crecería muchísimo más rápido De lo que se crece realmente Aunque yo me esfuerce y haga más vídeos y suba más contenido Realmente no depende de mí ni realmente tampoco de ti Sino depende de varios factores que hacen que un canal crezca o deje de crecer tanto como uno piensa que va a crecer Y esto lo que ha hecho es que me ha abierto la mente Me ha abierto la mente para explorar nuevas metas, explorar nuevos proyectos Y dar un giro y hacer realmente lo que a mí me gusta Siempre me he basado mucho en lo que le puede gustar al suscriptor Por si le gusta Windows Phone, por si le gusta una plataforma, si le gusta un análisis O alguna marca que me mandaba algunos auriculares y yo los analizaba Y me he dado cuenta de que no estoy haciendo realmente lo que a mí me apasiona Me apasiona la tecnología, pero dentro de la tecnología hay cosas que me apasionan más y otras que me apasionan menos He decidido cambiar totalmente y voy a hacer realmente lo que a mí me guste Los vídeos que a mí me gusten No solo de una marca que me mande unos auriculares Si a mí realmente no me apasiona hacer ese vídeo ni analizar esos auriculares No lo voy a hacer realmente Voy a hacer solo específicamente lo que me gusta De hecho en los próximos vídeos que veréis va a ser muchos vídeos de análisis Porque tengo muchísimas cosas pendientes Pero una vez que me quite todas estas cosas pendientes que tengo Ya se va a parar y voy a hacer análisis de cosas que realmente a mí me apasionan Y cosas que realmente me gustan Me voy a quedar con dos o tres secciones que son las que realmente a mí me gustan Como por ejemplo el Info de Responde Que es una sección que me gusta mucho porque tengo mucho feedback con vosotros Voy a dejar análisis Pero ya no vais a ver tantos análisis Vais a ver un análisis por ejemplo semanal O cada 15 días Y los vídeos de opinión Que son vídeos que realmente me gustan Los vídeos también continuarán Pero ya no vais a ver vídeos específicos como por ejemplo Martes, jueves y sábado Ya no va a ver esos típicos vídeos Ya se va a subir un vídeo semanal o dos vídeos semanales Pero no va a tener un día específico De hecho vamos a cambiar el banner El banner, si estáis viendo este vídeo Todavía no va a estar el vídeo, el banner cambiado Pero el año que viene, o sea el año que viene mañana En una hora estará el banner cambiado Y vamos a cambiar también el logo O sea el logo se va a mantener el mismo logo Pero va a estar dentro del banner Y donde está el logo que es el logotipo Ahí estará mi cara O sea va a estar muy enfocado a lo que a mí me apasiona Y a lo que a mí realmente me gusta Como por ejemplo cosas de Windows Phone Sabes que me gusta mucho Windows Phone Voy a traer también algunas cosas más de iOS De iPhone También voy a traer bastantes cosas de iOS y de iPhone De Android, bueno Como siempre sabéis que hay cosas de Android El Info de Responde Bueno, ya he explicado más o menos En los vídeos que va a haber Muy basado en la web De hecho casi todos los sorteos van a estar en la página web De tener como una exclusividad con la página web Porque hay un método de suscripción Si tú te suscribes a la página web Pues ahí los sorteos serán prácticamente En el 100% en la página web Si estás suscrito a la página web Te enterarás antes de los sorteos y de vídeos Porque a lo mejor haré un artículo Donde por ejemplo haré un artículo Y meteré un vídeo dentro Y tú ese vídeo será de YouTube Pero estará en privado Solo si estás en la página web Podrás ver el vídeo en YouTube Pero si estás en YouTube No vas a ver el vídeo Porque el vídeo va a estar en privado O sea, voy a dar un poquito de prioridad A los lectores de la página web Quiere decir esto que me voy a desmarcar de YouTube Que no voy a seguir subiendo contenido en YouTube Sí, en YouTube voy a seguir subiendo contenido Pero contenido de un poquito más de calidad Más profesional Y un contenido específicamente Que a mí me apasiona o me guste O sea, alguna campaña de publicidad Que yo vea que me cuadre y me guste Alguna personalización que me guste Cosas de Windows Phone que me guste El Info de Responde que me guste Pero esto de que me manden 50 artículos Y hago 50 vídeos No porque no me llenan Y no me llenan a mí Y yo no voy a hacer cosas Que realmente a mí no me apasionen Cosa juego, por ejemplo El podcast Es una cosa que realmente me gusta muchísimo El podcast Le voy a dar también mucha prioridad al podcast Porque es un formato que se graba rápido Y es un formato que me gusta mucho No quiero despedir el vídeo Si antes de dar las gracias A todo el equipo de InfoES A Emilio que es el jefe de reacción Que es el que me apoya muchísimo Con el tema de la reacción de artículos Para la página web A Mari que es la community manager Que es la que lleva a las redes sociales Y contesta casi al 90% De las preguntas y cuestiones Que hacéis tanto por Twitter como por Facebook A Jose que me ha estado acompañando Durante estos últimos meses del año Haciendo la edición de los vídeos Y haciendo efectos de vídeo Que me ha quitado una gran carga de trabajo Porque he delegado en él Para hacer la edición de vídeos A Urvalo que también me ha apoyado bastante En la edición de vídeos En mi canal personal Y también ha sido prácticamente El diseñador del nuevo logotipo de InfoES El rediseño del logo de InfoES Prácticamente lo ha hecho él Con algunas indicaciones que yo le he ido diciendo Pero prácticamente el logotipo lo ha creado él Por supuesto A los casi 15 reactores que tenemos en la página web Que están redactando artículos prácticamente a diario Entre 3 y 4 noticias diarias en la página web Quiero desearos feliz salida de año Y entrada de año nuevo Y nada, ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Y como siempre me despido Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego